Otro equipo que está muy cerca de quedarse sin la guilla es el Querétaro, por lo que buscará replantearse algunas cosas en el siguiente torneo que le permitan ser un equipo protagonista. Al menos así lo mencionó su director deportivo, Javier Mir. Somos conscientes del lamentable torneo que hemos hecho. Yo como responsable del área deportiva, aquí me voy a dar la cara, estamos muy apenados con la gente. No es esto de lo que esperábamos, evidentemente. Yo a lo personal me siento frustrado por esta situación porque dejamos ir muchas oportunidades para pensar en grande, para creer. Necesitamos un equipo que vaya al frente, que crea, que realmente muestra en la cancha lo que es esta ciudad, lo que realmente representa a este equipo. Agaya, si va al frente, después el resultado puede ser consecuencia de muchas cosas, pero mostrar otra cara, yo sí me comprometo que el próximo torneo vamos a mostrar otra cara totalmente diferente. Lo único que te puedo asegurar es que el que se ponga este escudo lo va a defender a muerte, va a cambiar la mentalidad, vamos a pensar en grande, vamos a pensar en ser protagonistas, vamos a pensar en ser importantes.